Ella se cansó de esperarme cuando yo la dejaba, cuando yo la cambié Ella se cansó de lo mismo y de los besos usados que yo un día le entregué Ella se cansó de esta vaina y de esperarme con calma mientras yo la cambié Ella se cansó de las niñas con carita bonita que un día le restregué Ella se marchó de la casa y ahora vengo llorando Preguntando por qué Y es que hoy el ron va a ser mi compañero Yo a esa hembra la quiero aunque la voy a perder Ella es doctor la que cura mis males y si no me la trae Pues me embriago otra vez Hoy le va a ir muy bien al cantinero porque me vengo a embriagar como ven Voy a embriagar mi apunta de cerveza hasta que venga esa Y me quiera otra vez Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Me voy a embriagar aunque no esté contento Por esa mujer voy a armar una huelga Y me embriagar otra vez Alejandro Orguela con ganas pues Hoy le va a ir muy bien al cantinero porque me vengo a embriagar como ven Voy a embriagar mi apunta de cerveza hasta que venga esa Y me quiera otra vez Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro Me voy a embriagar aunque no esté contento Por esa mujer voy a armar una huelga Y me embriago otra vez Y me voy a embriagar Y me voy a embriagar